...fue como un hobby en una gasolina mientras que trabajaba... ...pues bueno, por las noches tenía mucho tiempo libre... ...y bueno, pues empecé un poco para matar el tiempo... ...a hacer cositas de piel... ...el primer artículo que hice fue en la gasolina... ...con un guante de cuero, lo desarmé... ...hice una canala pequeña, como de caza de imitación... ...luego empecé a cortar unas tiras, empecé a hacer cinturones... ...al principio los primeros cosidos fatal... ...un cliente me encarga de una correa del reloj... ...empieza a gustarle, empieza a ponerla en foros, todo esto... ...y a partir de ahí, bueno, pues una avalancha... ...y desde entonces, hace ya ocho años aproximadamente... ...no paramos de hacer correo de reloj... ...de forma toda autodidacta, no he encontrado ni libros... ...ni información sobre hacer fabricantes de correo de reloj... ...esto es un prueba y nada más que probar... ...prueba y error, prueba y error... ...los principios son muy duros... ...pero ahora pues se dan cuenta de que con constancia y sacrificio... ...pues bueno, sale todo adelante... ...es recomendable tener una base, porque si no lo pasas mal... ...pero a partir de dos años yo ya pagaba mi factura, mi sueldo... ...y puedo decir que a los dos años levanté cabeza... ...y la empresa ya ha funcionado por sí sola... ...sin internet no podría estar donde estamos... ...casi el 100% de la producción la vendemos todo por internet... ...coleccionista de relojes sobre todo, la mayoría... ...gente con relojes de marca muy prestigiosas... ...pero bueno, también hay clientes de... ...hay de todos tipos, pero la mayoría son clientes muy exclusivos... ...y que no les importa pagar un precio... ...le importa que el resultado sea el que ellos quieren... ...no miran tanto el precio como el resultado... ...me gusta mucho la artesanía, me gusta todo... ...el proceso de que empiezo a diseñarlo... ...y hasta los últimos detalles... ...nosotros calidad, poquita y bien hecha".